Con mi esposo y dos mujeres, ¿me entiendes? ¿Tres mujeres? Sí, perdemos por ahí en un lugar. ¿Y tú esto sabes aguantar eso? Porque estaba una trucha, un par de panas mías, apareció una tipa que ella parecía que tenía sus síntomas de ninfomonía. No tengo una posición de que es favorita, porque si te dedico en cuatro, me voy a ver monótono, porque a todo el mundo... Cuéntame, ¿qué pasó con Luini Corporado? Eh, con Luini... ¡Comenzamos! La Hora Picante La Hora Picante La Hora Picante La Hora Picante Y como lo prometido es deuda, señores, en La Cama Picante tenemos a Brian Gretti. Bienvenido, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, gracias por la invitación a este programa que es súper picantísimo y... Aquí estamos en La Hora Picante No es mal esto Te tienes que sentir como un rey porque estás en la cama con dos mujeres Claro, como un rey ¿Qué más quieres? Dime tú Yo como he estado princesa aquí, obvio que tengo que sentirme como un rey Cuéntanos Brian, ¿qué tal? ¿Cómo va tu carrera? Va súper bien, gracias a Dios, esto ha sido un año, ¿cómo te digo? Muy temeroso, pero a partir de ser temeroso también ha sido un año positivo para mi carrera en verdad Porque he tenido buena aceptación del público Excelente, mira aquí donde estás Exacto Cuéntanos que viene para el 2021 Para el 2021 yo vengo con colaboraciones locales y colaboraciones internacionales Que ya gracias a Dios se están trabajando y se le está dedicando tiempo Con varios saltitos picantes Ya saben señores que lo que viene es música por montón, así que no se pueden perder eso de Brian Brian, ¿qué estás sonando ahora en la calle de tus canciones? Cuéntanos de eso Ram Bim Bam Ram Bim Bam Ram Bim Bam Sí, Ram Bim Bam Por eso se ve como que se puede darle Ella se vive en la cara y anda con su amiga Tareza Cata Tareza Cata Fuman, juca, beben, pildes, romo y se quitan los panties sin parar Sin parar a liar Ram Bim Bam, pegado, gracias a Dios Buenísimo Sí Colaboración con Químico Ultra Omega Roche RD Yomel Enveloz Ytf Envellaco Gracias a Dios estamos bacán Y estamos saliendo el doctor de YouTube En los chats Picante, picante Sí, por encima de Pilar Titito Nacional Y agradecido por lo que está pasando en mi vida y en mi carrera Muy bien Picante, picante como un jalapeño Así que ponte cómodo, dime si estás ready, dime si estás preparado Porque de ahora en adelante lo que vienen son preguntas picantes Dale, que tenemos pilas de menudo para devolverlo Así me gusta Entonces, ya que tú estás ahí tan cómodo, cuéntame ¿Cuál es tu posición favorita en la trama? ¿Cómo tú tratas a las chicas en la trama? Oh, yo la trato como ellas quieren que yo la trate, con amor Cuando tengo que tratarla con amor Y como una bandida cuando ella quiere que la trate como una bandida Ay, Dios mío Ajá, pero y la posición favorita, o sea, no te veo No, 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 no No te veo, no te veo No te veo, no te veo, no te veo Porque si te digo que en cuatro me voy a ver monótono Porque a todo el mundo le gusta en cuatro Sí, a todo el mundo le gusta en cuatro No, no, ya va, perdón, perdón Pero entre paréntesis Sabemos que eso fue en tus años de... No, eso es de locura Porque ya él es un hombre serio, está casado, señores Un número de cinco y todo Pero no ha tenido su experiencia bacana, no ha vivido un par de momentos bacanos Como tú, Álex O sea, suelta la razón Dime Es que no sé Ay, no, mira tanto cón Y antes de empezar yo le pregunté si iba a soportar y no, no, está soportando Yo soporto Pero de rojo, él no está picante Se puso como un EMI, pero de rojo No, 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 yo soporto No está buena, no está buena, estás mareando Es que son picantes, lo que dice yo repongo, son más picantes Mira, estamos en el escenario Estamos en el escenario Vamos en el escenario Así que... Cuéntalo todo No, ¿qué te digo? Eh... Déjame ver si me acuerdo Ah, una vez que estaba uno trucho, un par de panas mío Apareció una tipa Que ella parecía que tenía sus síntomas de ninfomonía Y tú me entiendes Y le dieron ante todo Y nos la robamos, San Isidro con ella Ay, señor No te pasa Bacanísimo Claro, en sus años de... Sí, sí Ya yo soy un hombre sano, serio Marcano, respetuoso Mira, cuéntame una fantasía que tengas Que tú digas, diablo, eso lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer Una fantasía Sí Con mi esposo y dos mujeres más, ¿me entiendes? ¿Tres mujeres? Sí, perdemos por ahí en un lugar ¿Y tú estás a aguantar eso? Oh, pues ella tiene que aguantarlo porque yo se lo puedo pedir hasta el cumpleaños Me hace regalos, mi amor Dios mío Ah, claro, ella tiene que cumplir Atención esposa Atención esposa Mucho cuidadito con lo que este niño te pida No, pero es mejor que yo se lo pide y no que yo me vaya por ahí lo haga Y si ella te pide con otro hombre ¿Ah? El machismo, el machismo No, ya 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 Yo doblo por mi lado y hago mi deligencia también Ay, Dios Y nos vemos al final de la jornada Normal, al final de la jornada que lo camas y todo bien, sí Ah, bueno O sea, ¿tú le darías permiso? ¿Tú le darías permiso? No, si yo me lo doy a mí, yo se lo dejo porque dime, pues hay que ser libres Estamos en el 2021 para tal parte de bien Claro, claro, por supuesto, tiene que ser Olvídate de eso, que ya eso se acabó a su vez en los 80, que se usaba eso Y dice, no, no ve conmigo y ya Ya no Olvídate de eso, estamos en libertad, mente libre, hay que ser libres ya Desacatado, el niño desacatado Mira, ¿cuántas veces En un día es la mayor cantidad De veces que has tenido relación? ¿Qué te digo? Ahora, mamito, estamos trabajando Demasiado No, no, pero en tus años De vagabundo Uno era ruling Porque es verdad, en esos tiempos Tú sabes uno lo que se jalaba a piel el cuero ¿Cuántas veces Él ya se masturbaba para el bebé? Uno se jalaba el cuero Y llegó un momento donde uno, ¿me entiendes? Se tocó con un par de relaciones y uno no descansado Uno le daba a tejido hasta el otro día Rulay y me aborral Pero ya esa etapa Nosotros estamos pensando en ese dinero Trabajo y cuando, ¿me entiendes? Estamos en casa, hacemos un masajito, mamito, estoy cansado Nos fuimos a él Mira, ¿Branela prefiere rubio o moreno? ¿Qué te digo? Yo lo que busco es el corazón Ahora, me meto, y vibra, vibra ¿Me entiendes? Yo busco el corazón y la vibra Si no quiero el corazón, busco la vibra Si tiene vibra conmigo Y tiene su trato ¿Sabes? Uno la ubica No, no, no lo que sea No lo que sea, ¿me entiendes? Porque uno, ¿me entiendes? Uno tiene su aceite De soya Pero uno, ¿me entiendes? Uno la ubica, bacano Ve la persona Que, uh, ¿qué es lo que? Uno no busca, diga, que te echa ni nada Mierda, una mujer bacana, responsable, higiénica Uh, bacana Sí, esa, ahí, vamos a darle Boom, me gustó su vibra Run Pero no anda muy, diga, que tú era la que más Pero, 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 puro mareso Pero, porque, ya la vibra que tú le has laado, voy al corazón Seguro Es que, dime tú Acérdame ese ching ahí Puro mareso Es que, dime tú a veces uno que piensa que uno es una tipa y cuando vamos al ato no era lo que uno esperaba intercepción es así o es mentira entonces ustedes me entienden como mujeres porque tienen amigas cuando ven a ver se ven bien y de repente están caminando con ellas parece un tigre de lo que dicen esa que anda contigo, esa no corre nada no se mueve, es un manací ay Dios mío otra preguntita aquí picante entre nos porque tú sabes estamos muy confiados estamos open, estamos open entre nosotros trae la cámara tú te has dado alguna afán una seguida ¿qué te digo? ¿cómo te hace 10? cuenta a veces ha llegado afán y se ha querido juntar con uno tú sabes que alguien querido frenar a uno no la frena ¿y? si llega un interés de parte de uno uno no entiende pero uno también respeta el profesionalismo hay que respetar el dictaje porque a veces uno le mete mano a la afán y ella deja de ser fan porque ya ella logró su sueño le llegaste cambia de papel ya no es fan ya no es fan ya entonces lo que viene de aquí para acá de allá para acá lo que viene es saco de corazóncito y cuando nos vuelvemos a ver qué sé yo qué y se apecha y se apecha y ya no quieren compartir los temas ni nada porque lo que piensan es que son mujeres tuyas que ellas te tienen ahí agarrado y que ellas están metiendo mano con Breyengret y artista ay Dios mío no las fans siguen así que ustedes son mías son mi amiga la mujer la quiere claro sinceramente ¿será que te creo? créeme en verdad no puro mareo señor puro mareo mareo mira ¿te gusta arriba o abajo? las dos las dos depende cómo se mueva con la luz prendida o con la luz apagada con la luz prendida para ver las películas tienes que ver todo a mí me gusta ver a él le gusta documentar sí sí me gusta ver si no le ponemos las luces tú sabes las que prenden y apagan ya tú sabes tenemos las dos tenemos luz y tenemos apagada ¿qué necesita una mujer para conquistar a Brian? atención chicas ¿qué necesita? para rogarse tu corazón ¿qué debe tener esa mujer? ¿qué cualidades? ¿qué cualidades? que sea una mujer respetuosa no me gustan las mujeres que anden en julio indica las 24 horas del día en la calle me gustan las mujeres que sean tranquilas que es lo que vamos a hacer y si vamos a salir lo vamos a borrar una cenita una vainita un vinito un romito un quicito y nos guardamos no me gusta la pampara diqueú que otras cualidades que siempre te reje que siempre te bonita que no le su salón cualquier buena tenga chaga residen ahí no se me descuida a mí me gusta ver los cabellos bacanos para sobar y jalalo ay señor mira mira hablando de bueno ya sabemos que te gusta a los moños nalgadas mordiscos que te ahorquen que te arujen cuenta 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 no a mí me gusta que me hagan pilas de maldad en el acto que me hagan todas las maldad que me hagan y ver tu galleta ay yo me la de aquí todo de otra forma que me la jalen que me la jalen yo me la de aquí todo de otra forma sin tener que ponerle la mano mira 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 otra preguntita aquí picante y respóndeme la verdad sin mareos sin mareos te han dado el beso negro no yo no en esa ¿cuál? ¿cómo que no andas en esa? yo tengo un pana que se llama Lettric ¡ay! ¡qué buen incendio! ¡Letter no penecer no! ¡Letter en serio! bueno señores ya va ya va ya va aquí tenemos a Lettric y él lo tiraron para adelante pero no importa porque lo importante es gozar y si es de tu pareja si es de tu mujer eso no es nada él te está editando con Lettric porque Lettric lo tiraron para adelante Lettric le dio a alguien a coger el supo del agua besos negros no por uno le gusta ¿me entiendes? su lengüetazo su lengüetazo porque es tu mujer o sea no pasa nada se vale todo eso yo te entiendo por ahí código que como hombre yo lo respeto ¿tú me entiendes? que hasta ahí te lo llegas sí hay código que yo lo respeto si ella quiere que yo dé su besito negro uno brega ¿qué fue? venga que sube así que ya tú sabes tipo backbunny si tu novio baja para casa baja para casa cualquier cosa si el novio tuyo no es nada mira otra preguntita yo soy muy chismosa muy curiosa ¿vale qué? ¿tú has estado alguna chica del medio una mujer famosa una influencer algo así sí por uno se reserva los nombres ¿me entiendes? porque uno no anda en eso ya por uno se topa tú sabes que aparece toma música y dime tú tenemos la movie en play mi amor mira dime más o menos cómo es ella trabaja en la televisión ella ella es bailarina hay una que bailarina y otra que ahora es artista y así sucesivamente no hay detalles de nombre para que no me hagan la pregunta de que quién es dime no 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 tranquila olvídate de eso bueno Brian ya va vamos a regresarnos vamos a darle para atrás vamos para las partes serias cuéntame qué pasó con Luini corporal con Luini con Luini no pasó nada solamente que Luini una vez subió un post y en el post él puso que era el que más apoya a los nuevos talentos en ese momento yo con mi papá aprendía le hice un comentario que si era el que más me apoya porque él no me apoya a mí entonces él me puso otro comentario para atrás como diciéndome como que quién era yo entonces yo le hice ver quién era yo entonces los fanáticos míos los fanáticos míos comenzaron a darle a él entonces llegó un momento donde Dios parece que le tocó el corazón y lo entró en la realidad y él agarró y me puso un día y se puso en contacto conmigo y me dio la fecha vamos a hacer una entrevista hicimos una entrevista y me sentí orgulloso y encantado leía su programa me trató bacano aceptó la realidad de que él era el que estaba mal que no era yo por lo que nos dijimos en los comentarios y todo nitido y todo salió bien claro todo salió bien y ahora tenemos una relación bacana que bueno es que tú cuando mueves el Japón te gusta que te agarres por los monos dime qué fue que tú hiciste tú me tienes loco ese modelo es televisión donde tú no llegas tan mala tu situación que toco los colores y agregas y le pones el flow ando en la calle desacatado gato dos filas puertas y los guardas para los mandados la clase papá dio que a mi ruleta la chorilla la tengo haciendo muerta le gustó el menor chúpame la queneta estoy decidido bueno mi amor ya para finalizar el programa dale una invitación a la gente para que por favor nos vea este fin de semana en el programa más picante del fin de semana oigan que lo que es lo Gretti la familia Gretti denle para ese programa yo voy a tener el link en mi historia en todos lados para que ustedes estén activos y lo voy a etiquetar así que en ese íntegra que esa gente son los que saben de los verdaderos contenidos picantísimos llévense de mí esto es los fines de semana ustedes nada más tienen que estar activos los fines de semana y espera su buena en la vida donde que suscríbanse a YouTube y activen su campanita para que eso le llegue directo y no tengan que buscar nada eso le llega a ella mismo a su celular picante pero ya no es picante la hora picante la hora picante picantísima esa hora también picante picante y hay que arrascarte listo comenzó la hora picante 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 picante la hora picante